Y antes de comenzar con el vídeo, quería agradecer a los miembros del canal, Placidox de nivel 3, y al nuevo miembro del canal, Humberto Antonio, Rojas Resendiz de nivel 1, recomiendo pasar por sus canales, y muchas gracias por su apoyo. ¿Qué te parece mi nuevo estilo para este año? ¿No te hace un cabum, en tu corazón, de lo linda que me veo ahora? El único cabum, que estoy teniendo es en mi estómago, ¿por qué no me avisaste que tú hiciste la comida, y mi estómago ha estado haciendo ruidos raros desde hace una hora? Hey mira, mientras papá y mamá están en la fiesta de año nuevo, juguemos a la guardia del emperador. Sí, esa es una muy buena idea, déjame llamar a Mitty, para que sea más divertido. Muy bien Amitty, nosotras somos soldados de la clara del emperador, y Edric va a ser, ¿qué vas a hacer Edric? Yo voy a ser el empe. Ah, ya veo, tú serás el emperador de los brujos salvajes. ¿Y qué hacemos soldado Amitty, con este brujo que no sigue la voluntad del titán? Yo digo que lo interroguemos para que nos diga dónde esconden sus provisiones de postres. Basta, no importa cuánto me piquen, nunca les daré mi postre. No entendemos tus lenguajes salvaje, así que seguiremos hasta que nos dé la información. A mí ya no da igual, esto es más divertido que conseguir su postre. Muy bien, has puesto mucha resistencia, así que destruiré tu casco protector para que ya respondas nuestras preguntas. No espera, les doy mi postre, pero no lo hagan por favor. Bien, lo romperé para liberarte, aunque no sé qué fuerzas se desatarán. Siente el poder de mi vara mágica, salvaje. Gua, había un horrendo niño mutante dentro de ese casco. Hermana, protegeme de ese horrible monstruo. Aquí estaremos a salvo hasta que nuestros padres regresen. Ahora estoy lista para ti, pequeña gatita. Espero que no te espante mi apariencia. Tengo que recuperar. Tranquila, te trataré con tanto cariño como Agost. Vamos Luz, a seguir haciendo ejercicio porque toda esa comida de fin de año que comiste, va a terminar en otras partes. Estoy acabada Miki, ya no doy más, por favor ten piedad. ¿No prefieres, tener mucho más de luz que amar y abrazar? Eso sería muy lindo para las dos. Eso no es bueno para tu salud, así que continuemos con la rutina. Al menos déjame quitarme la campera, sí, por favor. Bueno, nada más porque ya hicimos 5 kilómetros. Uff, ya me estaba asfixiando, gracias a Miki por dejarme quitar la campera, ahora sí estoy dispuesta a seguir la rutina de ejercicios contigo. ¿A Miki? Esa no es la camiseta que te di, para los ejercicios. Uff, creo que me la olvidé en tu casa, pero veo que estás agotada también. Bien, vamos a volver allá, a ver películas, mientras comemos unos snacks, ¿qué dices, mi algodoncito? Te pasas Luz, ya es la tercera vez, que me haces esto. ¡Ay Luz, gracias por acompañarme a casa! Claro, no te podría dejar ir sola a casa, además que tenemos que planear el camping de mañana, va a ser fantástico. Hola señora Blight, espero que no le moleste, que pase a estar con a Miki. Hola, claro, eres bienvenida. ¿Qué se cree esta humana, la dueña de la casa? Creo que voy a tener que ver si mi plan para deshacerme de ella, ya está listo. Muy bien, experimento a 357. Unas cuantas horas más, y estará lista para tu misión a la que te voy a enviar. ¿Y cuál es mi misión señora Blight? Es destruir a Luz, mi creación. Muy bien, iré a destruir todas L.S. centrales de energía en las Islas Hervientes. Espera, ¿por qué vas a destruir las centrales de energía? ¿Por qué la misión de destruir la Luz, y así todas las Islas estarían en tinieblas? No, Luz es una persona, debes eliminarla. ¿Y cuál es el motivo por el que debería hacerlo? Porque Amity, pierde su tiempo saliendo con ella, y no piensa en lo mejor para su futuro, y de la familia. Lo lamento, pero por la ley este Abosimov, como abominable pensante, no se me permite hacer daño a seres vivos por mi cuenta, ni por órdenes de otros. Rayos, bien por lo menos, mañana suplanta a mi hija, mañana en su cita con Luz, y haz que te odie. Señora Blight, ¿no ha pensado en hablar con su hija? Seguro que ella entenderá sus inquietudes, y podrían llegar a un entendimiento para mejorar su relación. Maldición, creo que tendré que arreglar su actitud, para que al menos haga lo último. Maldición, creo que tendré que arreglar su actitud, para que al menos haga lo mismo. Maldición, creo que tendré que arreglar su actitud, para que al menos haga lo mismo. Maldición, creo que tendré que arreglar su actitud, para que al menos haga lo mismo.